Se inició con la difusión para convocar a aquellos docentes interesados en preinscribirse en esta segunda corte de la diplomatura a partir de los distintos medios de comunicación que se manejan desde la universidad, ya sea las distintas redes sociales y también convocando y dando comunicación a las escuelas a partir de toda la organización que tienen las escuelas del nivel secundario. Recuerden, profesora, ¿qué estructura tiene esta diplomatura? Bien, la diplomatura es una carrera de una duración aproximadamente de un año, son 200 horas que están estructuradas en tres módulos. Estos tres módulos a su vez están organizados en cursos, seminarios y le hemos llamado seminarios opcionales donde los docentes, dependiendo de la disciplina que ellos enseñan, pueden seleccionar qué seminario estar cursando. Decíamos recién que es la segunda edición, la segunda cohorte. ¿Qué valoración, qué balanza realizan de la primera experiencia? Bien, creo que la primera experiencia nosotros siempre la hemos valorado como una formación novedosa en el sentido de esta estructura y después exitosa porque tuvimos muchos docentes preinscriptos después en la selección y cuando tienen que confirmar para iniciarse logramos que los inscriptos rondaran el número de 49 docentes y lo exitosa para nosotros fue porque de esos 49 la finalizaron 41 donde solo tres docentes fueron los que fueron dejando la carrera u otro no la iniciaron desde el momento en que se inició. Desde ahí nosotros valoramos como muy positivo. También los docentes quienes cursaron dejaron traslucir a partir de la calidad de sus trabajos y la profundidad en la cual caracterizaron los trabajos finales que estuvieron elaborando manifestaban permanentemente como un espacio que le había permitido justamente incorporar otra mirada sobre sus prácticas de enseñanza poder tener otros puntos de referencia, poder incluir otras dimensiones del conocimiento científico que no estaban en sus prácticas habituales. Entonces hay como varios indicadores que nos permiten decir esto de novedoso y exitoso.